Pudiste, pudiste, pero no quisiste Como en los viejos tiempos que suena el plebe, dice Aunque francamente quiero todo lo contrario Aunque haya venido al mundo solo para ti Aunque soy fiel seguidor de tu plan macabro Es mejor que las cosas las dejemos así Aunque firmemente niegue que no pasa nada Aunque sea el error que más ansío cometer Aunque tus provocaciones mandes de carnada Te aseguro que mi no no va a retroceder Aunque tengas el manual para hacerme caer Y dañar a terceros solo por placer Aquí debería aplicar pa' todos Hacer el deber ser Pudiste, pudiste, pero no quisiste Y ahí viene la parte más triste Ni todo no fue suficiente Tu nada me dejó inconsciente No vuelvas, no vuelvas porque me conozco Pa' decir que no soy muy tonto Estas viendo soy débil de mente Y tu moviéndome el tapete No vuelvas, te dije desde mi interior Por Dios no vuelvas Con sabor a no te tardes por favor Aunque tengas el manual para hacerme caer Y dañar a terceros solo por placer Aquí debería aplicar pa' todos Hacer el deber ser Pudiste, 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 pero no quisiste Y ahí viene la parte más triste Ni todo no fue suficiente Tu nada me dejó inconsciente No vuelvas, no vuelvas porque me conozco Pa' decir que no soy muy tonto Estas viendo soy débil de mente Y tú moviéndome el tapete No vuelvas, te dije desde mi interior Por Dios no vuelvas Con sabor a no te tardes por favor